La idea es, bueno, empezar ya directamente al grano, vamos a empezar con la primera pregunta que siempre nos hacen, bueno, ¿dónde queda Georgian College y qué trayectoria tiene? Listo, entonces, Georgian College, a mí me encanta explicarlo de esta manera porque Toronto es una ciudad de referencia súper importante para muchos latinos, porque tienen familia o porque quieren ir o porque han visto que es hermosa, entonces voy a empezar por ahí. Nosotros estamos a una hora y media de Toronto, estamos en el estado de Ontario, no se llama estado, provincia, siempre se me olvida. Entonces, en la provincia de Ontario y estamos al norte de Toronto. Toronto está casi en el borde ya como con el lago, entonces nosotros estamos al norte, es muy, muy fácil llegar desde Toronto, solamente hay que tomar un tren, es un tren que vale alrededor de 15 dólares, súper barato, hermoso el paisaje y ya llegan a Downtonbury. Entonces, ahí en Berry es donde está nuestro campus principal, estamos más o menos desde 1967 ya de lleno asesorando estudiantes y obviamente ofreciendo una amplia gama de programas y tenemos otros campus en otras ciudades cerca, por ejemplo, está Orilia, Midland, Muscoca, en total tenemos siete campus, todos están en la provincia de Ontario. Excelente, Lina. Bueno, aquí estamos ya viendo que están haciendo ciertas preguntas, las vamos a dejar un poco más adelante ya que estamos empezando. Mientras tanto, nos podrías comentar acerca de cuáles son los programas que tú nos puedes recomendar que maneja Georgian. Yo tengo entendido que hay varios programas de diferentes categorías e inclusive hay programas que se pueden juntar. Entonces, explícanos un poco acerca de esto. Bueno, entonces, a nuestro parecer y lo que hemos visto que está empezando a moverse más tiene que ver mucho con computer studies o como con tecnología. Entonces, ahí entra, por ejemplo, el tema de redes, técnico en redes, programación, también inteligencia artificial que está en este momento bastante fuerte, pero también un poquito más hacia el área de la salud. Sigue siendo un fuerte en Canadá porque pues se necesita mucho en este rubro tener personas que también empiecen a tener nuevas competencias, que se metan a investigación y demás. Entonces, hablando como concretamente de programas, nosotros movemos bastante computer programming o programación, inteligencia artificial, que hay un programa que tiene tanto inteligencia artificial como para la parte arquitectónica, como para los negocios. Entonces, ese es, por ejemplo, el perfil administrativo que a lo mejor está queriendo entrar en el mundo de la tecnología y no entiende muy bien cómo, todavía le faltan unas bases. Tenemos un programa que está diseñado para una persona como ese perfil. Entonces, es un programa espectacular y tenemos unas articulaciones que se llaman uno más uno. Son programas donde juntamos dos posgrados. Entonces, un programa de un año con otro programa de un año que son complementarios. Entonces, lo tenemos en el área precisamente de tecnología y tenemos también algunos en marketing y negocios que eso, pues digamos que esas son las áreas que jamás van a morir porque siempre necesitamos pues tener empresa, hacer promoción, advertising, toda esta parte. Entonces, tenemos en marketing y negocios y también en inteligencia artificial estos programas más articulados. Y por el otro lado, pues por el lado del área de la salud, Medical Laboratory Technology, programa muy, muy bueno y muy fuerte. Y también tenemos Practical Nursing, tenemos Pharmacy Technician, que pues tiene todo que ver como con regente de farmacia. Tenemos Biotecnología, excelente programa, muy completo. Y bueno, yo creo que ese es un resumen cortico. Yo creo que ya el estudiante que de pronto resuene con alguno de esos programas puede preguntarle a ese estudios que ellos saben bastante bien acerca de nuestros programas y les pueden explicar más. Así es, Inda, así es. Gracias por esa introducción de los programas. Sé que hay más, pero digamos que en esta conferencia vamos a hablar de los principales, ya que la idea es que ustedes se contacten con nosotros y de acuerdo a su perfil los iremos guiando. Les recuerdo el número. Si están fuera del país, más 57 y el número es 317-669-6647. Ahí directamente van a tener la oportunidad de contactarse con las chicas de telemercadeo, escucharán ese perfil inicial y ya directamente van a nuestro grupo de asesores para que les podamos brindar esa información bastante detallada. Continuando con esa línea de pregunta que te estaba haciendo, ¿qué requisitos se piden generalmente para este tipo de programas, Inda? Listo. Entonces, nosotros tenemos, digamos, a grandes rasgos dos grupos de programas. Están los diplomas certificados, decir, pues como slash certificados, que son programas que equivalen como a un pregrado en Colombia. Entonces, serían como carreras profesionales mucho más cortas. Y tenemos ese otro perfil que es de posgrado, que ya es obviamente para quien quiere seguir esa línea, pues como de pregrado, posgrado, maestría, etcétera. Entonces, para los que son como un pregrado, pedimos las notas del colegio, más ese diploma de graduación, su pasaporte y obviamente pues el nivel de inglés, que quiera, por ejemplo, hacerlo a través de Duolingo, TOEFL, TOEIC, IELTS, Pathway. Hay muchas formas de, digamos, suplir esa proficiencia. Y cuando son posgrados, que son ya programas un poquito más especializados, que son las especializaciones precisamente, se pide el título de graduación de la carrera, las notas de la carrera, pasaporte y nivel de inglés. Entonces, serían esos más o menos dos. Los requisitos, la verdad, es muy fácil. Hay algunos programas que, por ejemplo, del área de la salud que piden biología, química, son algunos requisitos, pues que yo creo que todos hemos visto, así que es bastante fácil aplicar. Perfecto. Aquí nos preguntan, bueno, y si no tengo el idioma, ¿cómo los podremos ayudar? Entonces, déjame, yo te puedo responder esa pregunta, si quieres. Te apoyo ahí en esa parte, porque directamente aquí hay diferentes maneras de lograrlo, ¿cierto? Entonces, tenemos cursos que pueden servir desde Colombia, ya que no es necesario que ustedes certifiquen 100% el idioma desde Canadá. Eso tiene ciertas ventajas en temas de su presupuesto, ¿cierto? Del bolsillo, de las solvencias para una visa. Entonces, desde Colombia tenemos cursos virtuales en donde ustedes pueden apalancarse para lograr el nivel necesario y ya directamente aquí, Lina, si quieres, te cedo la palabra para, pues, complementar un poco también esa idea. Claro que sí. Entonces, bueno, como dice Cristian, es verdad, no tienen que ir a Canadá, por ejemplo, para certificar su nivel de inglés. Pueden hacerlo virtual. Hay diferentes opciones. Obviamente, todas estas opciones se las puede brindar la agencia. Pero yo quiero hacer una pequeña propaganda, no de escuelas en específico, sino para que, pues, quiero invitarlos a que se metan a nuestro perfil de Instagram porque estamos haciendo un programa que se llama Destination Georgian, o sea, como destino a Georgian. Y ahí estamos hablando con diferentes escuelas de un programa que se llama Padway. Y ese Padway es el que se puede tomar virtual desde Colombia. Y hay varias opciones. Hay varias escuelas para que ustedes escuchen cuáles son esas opciones, para que saquen 25 minuticos de su día, se escuchen ese live y tienen muy buena información para que entonces ya le pregunten a la agencia, bueno, entonces, a mí me gustaría o esta opción o esta opción, ¿cierto? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo trabajamos juntos? Entonces, pueden hacerlo así. Ahora, para complementar otro poquito, nosotros en Georgian College, obviamente pedimos un nivel de inglés porque esto es educación superior, pero esta persona que recibe las aplicaciones por primera vez, soy yo la que recibe las aplicaciones de todos los estudiantes nuevos, yo reviso todos los requisitos, pero si ustedes todavía no cumplen con ese nivel de inglés, pueden obtener de todas maneras su cupo dentro de Georgian, solo que a modo de carta condicionada. Es decir, se les entrega un cupo que tiene una condición y esa condición es que cumplan ese inglés. Entonces, ustedes pueden de una vez registrarse con Georgian, no pasa nada, así no tengan su nivel de inglés, e irlo haciendo, ojalá no se demoren mucho, pero irlo haciendo por ahí en uno o dos mesecitos y después presentar esa proficiencia y ya nosotros entregamos una carta sin condiciones. O sea, esos son unos modismos un poquito avanzados que después les puede explicar la agencia, pero quería decir eso porque es como una esperanza para esos chicos que de pronto no tienen el nivel todavía tan alto. Entonces, sepan que pueden aplicar. Y eso que tú mencionas, Lina, es un tip bastante importante, mencionaste dos puntos importantísimos en ese live. Obviamente ustedes van a encontrar esa oportunidad de hacer ese inglés online. Nosotros contamos con esos programas Pathway. Les queremos comentar de qué sirve rápidamente. Esos programas sirven para ustedes tener un... Sirve para que ustedes puedan utilizar el idioma en ámbitos académicos y es certificable para el tema de tener un buen nivel de inglés que les sirva como requisito de admisión a ese tipo de programas de educación superior. Entonces, eso es un punto muy importante. Nosotros los vamos a ir guiando en esta ruta académica que a la postre va a servir más adelante para efectos migratorios que también en esas charlas, que tengamos presenciales gratuitas. Nosotros los vamos a ir indicando, como les mencioné, cómo vamos a movernos y de acuerdo a su perfil, mirando cómo los vamos a guiar. Entonces, por ese lado, tengan la buena confianza de que tanto AC como Jordan son dos empresas bastante consolidadas, bastante sólidas y con experiencias, sobre todo con los cambios que hubo últimamente, pues simplemente lo que hemos hecho las agencias y los colleges simplemente son ajustes a los nuevos programas que se van a aplicar nuevamente. Entonces, hablando un poco de eso, Lina, cuéntanos un poco acerca de Jordan. ¿Es privado, es público y qué beneficios tiene Jordan? Bueno, entonces, nosotros somos un college público. Esa es una gran ventaja de por sí. Yo digo que esa es ya de entrada la ventaja más grande. Y también que nosotros, por ser college público, siempre estamos teniendo en cuenta la demanda del mercado. Entonces, sepan que los programas que ustedes están viendo tienen un soporte detrás de él. Entonces, ese soporte se traduce en empresas que los van a emplear después de que se gradúen, en convenios entre Jordan y diferentes empresas. Por ejemplo, oportunidades de ferias laborales, networking, eventos durante todo el año en donde ustedes pueden conectar con diferentes empleadores. Entonces, esa es la gran ventaja, que Jordan College, al ser un college público, siempre está muy pendiente de cuál es esa demanda laboral que hay en Berry y en las otras ciudades donde tenemos campus. Y siempre estamos poniendo ahí afuera la gente para que inmediatamente se enrole con esas actividades laborales. Entonces, esa es la gran ventaja. Ahora, diría yo también que una gran ventaja es que tenemos muchos programas. Tenemos una amplia variedad de programas. Entonces, es relativamente difícil que alguien que quiera algo un poco más específico no lo encuentre con nosotros. Porque tenemos alrededor de 10 áreas de estudio, más o menos unos 135 programas. Entonces, allí yo creo que hay una amplia gama. Entonces, por ese lado, también les cuento que nosotras, tanto la regional manager como yo, coordinadora de reclutamiento, hemos visto que es muy importante darles también un incentivo económico a los estudiantes. Entonces, tenemos un incentivo económico para los estudiantes latinos. Así que esa es otra gran ventaja que tiene Georgian College. Pues yo creo que con eso te digo bastantes cositas porque yo sé que vienen más preguntas y no me quiero adelantar y quedarme sin tema. Entonces, ese es muy, muy buen. Mucha información para introducir. No, así es. De hecho, hay muchas ventajas, sobre todo en temas de poder trabajar y estudiar. Entonces, una de ellas es que ustedes al estar aplicando con Georgian College y al ser público, ustedes van a tener un permiso de trabajo abierto para que mientras estudien, trabajen 20 horas a la semana. Por aquí tengo una pregunta que estaban haciendo al respecto. Entonces, la respondo de una vez porque se puede hacer. Entonces, todos estos lineamientos legales que van ajenos al tema académico, nosotros los conocemos y les vamos a ir dando como que esas noticias positivas o en caso de que no se pueda, por ejemplo, les vamos a contar también lo que no se puede hacer para que ustedes tengan información, obviamente, bastante responsable y tomen decisiones conscientes y puedan saber a qué atenerse con programas en diferentes provincias, en este caso, en Ontario con Georgian College. En el tema laboral, entonces, tengo una pregunta que me estaban haciendo y creo que les respondí que cuántas horas se puede trabajar por cada estudiante y si es fácil ubicarse laboralmente en el destino. Entonces, esta pregunta creo que la puedo responder yo. Ya dije 20 horas a la semana mientras estudiamos y que si es fácil ubicarse. Eso va a depender de nuestro nivel de idiomas. Obviamente, cuando vamos a aplicar ese tipo de programas, ya llevamos un nivel medianamente avanzado de inglés, al menos conversacional y pues esa ventaja de poderlo conversar va a hacer que ustedes puedan presentarse. Georgian, quiero preguntarte y aprovechar qué tipo de apoyos le brindan a esos estudiantes internacionales para conseguir mientras tanto el permiso de trabajo abierto de ese trabajo mientras estudian. Bueno, entonces, hay dos temas. Primero, como decías tú, cuando los estudiantes están estudiando, tienen derecho a cuatro horas diarias de trabajo. Digamos que a mí me gusta decirlo así porque el estudiante ahí mismo como que, ok, yo como distribuyo mi día. Entonces, tenemos un horario más o menos articulado entre las nueve y las cinco de la tarde. Obviamente, es un horario que después les explicamos mucho más a fondo cuando estén en proceso, pero los estudiantes pueden escoger un horario. Entonces, cuando tienen esas cuatro horas libres al día para poder trabajar, lo primero que uno tiene que hacer es ubicarse en esa realidad. No pueden buscar trabajos de tiempo completo. Entonces, lo que yo les recomiendo, digamos, lo que hacen muchos estudiantes es antes de viajar empiezan, por ejemplo, a meterse en foros. Muchas personas tienen ya incluso recomendados allá, entonces mandan su hoja de vida. Quien no conozca para nada el destino, lo que puede hacer es buscar en internet ofertas de trabajo medio tiempo en Berry. Es muy fácil, se puede aplicar online, hay varios restaurantes, es lo más normal, restaurantes, digamos, como que en el área de la restauración, hoteles, restaurantes, bares. En el downtown de Berry hay diferentes de estas ofertas, entonces ahí se puede trabajar. Estamos más o menos, pues, hablando del campus de Berry hasta el downtown, es más o menos unos 15 minutos, entonces es súper cerquita, así que ustedes pueden perfectamente salir derecho hasta allá. Ahora, cuando se trata de trabajo, después de que los estudiantes se gradúan, Georgian tiene ya una opción un poco más articulada, que obviamente es un departamento y es una ayuda súper grande, que es el área de carreras. Entonces, ahí los estudiantes pueden ir, es una oficina donde literalmente hay personas que están capacitadas para ayudarte a buscar trabajo. Entonces, ¿cómo se logra eso? Georgian College tiene una plataforma donde los estudiantes pueden ingresar, ahí se postean todas las vacantes ya para estudiantes graduados, entonces ya el estudiante lo que empieza a hacer es buscar qué opción le gusta más, cómo es la descripción de la vacante, cuántas horas de trabajo son, obviamente tiene que ser tiempo completo, pero pues puede ser horarios rotativos o pueden incluir fines de semana, o sea, toda la oferta completa y el departamento también te puede ayudar con hoja de vida, cómo te presentas a la entrevista, te pueden dar tips en general de cómo mejorar ese proceso y de hacerlo más exitoso para que consigan trabajo y un datico muy importante es que Georgian College se enorgullece mucho con un porcentaje de trabajo que es de 10 estudiantes que se gradúan, 8 consiguen trabajo dentro de los 6 primeros meses, entonces es un periodo muy muy corto para hablar de un estudiante que acaba de graduarse que obviamente no es canadiense, entonces para que sepan que sí tienen oportunidades de colocarse dentro de Bury o que también pueden incluso trabajar en zonas aledañas incluso si desean Toronto, o sea, lo que ustedes quieran, digamos que ahí las opciones simplemente dependen de ustedes, pero sí es factible y estudiantes que tengan un programa que traiga co-op también tienen su departamento de co-op que es la práctica profesional, ahí también les ayudan a conseguir práctica. Esa palabra me encanta el co-op, es un programa muy muy chévere en donde ustedes van a tener la oportunidad de hacer prácticas laborales dentro del estudio, entonces es una ventaja muy grande porque ya se van a preparar desde antes del grado a cómo es ese ritmo laboral canadiense, entonces es una ventaja muy muy grande, entonces en Georgian maneja una gama de programas bastante amplia, entonces en estas citas yo les dejé el número aquí en el chat, se los repito nuevamente, 317-669-6647, vamos a poder ver diferentes alternativas, entonces aquí es donde entra muy en claro el conocimiento que tiene a C de Georgian con esas alianzas que son bastante favorables, ahora haremos un poco más a fondo de las clases, si quieres ayudarnos con información de cómo son las clases, quiénes son los profesores y cómo es el trato con el estudiante internacional porque pues siempre preguntan eso nuestros estudiantes. Claro, claro, es normal, entonces bueno, en términos generales lo que les conté ahorita, ustedes escogen sus horarios, el primer semestre es ese semestre donde uno llega y uno no sabe nada, entonces es un semestre en donde hay que tener paciencia, obviamente ustedes van a llegar ya con sus materias escogidas, eso se hace antes de viajar, entonces llegan con su horario, las clases usualmente son clases magistrales, esto también depende mucho del área de estudio porque por ejemplo hay áreas como las áreas de ingeniería o de medio ambiente que son un poco más prácticas, entonces depende como del área en la que estés estudiando pues o vas a tener una clase magistral 100% pues como escribir y participar, otras van a ser un poquito más dinámicas, etcétera. Los profesores canadienses la mayoría obviamente también acogimos a comunidad internacional en términos de profesores así que posiblemente vean por ahí profesores de otras nacionalidades pero nuestro campus digamos en términos generales es de canadienses, ahora tengan en cuenta que canadiense no es como decir colombiano porque nosotros aquí colombianos la mayoría somos como de generación tras generación de colombianos en Canadá muchas personas son por decir algo descendientes de europeos y después llegan a Canadá entonces tienen sus hijos en Canadá y son generaciones un poco más jóvenes entonces decir canadiense puede ser que por ejemplo nos encontremos con alguien que su abuela sea de Italia ¿cierto? entonces quiero hacer como esa salvedad porque a veces ven a la gente y dicen no, pero no es canadiense no, es canadiense pero pues tiene su descendencia y su ascendente entonces bueno por ese lado también pues obviamente todos los profesores muy bien preparados eso sí segurísimo nosotros en Georgia nos enorgullecemos también de que tenemos por ejemplo unos excelentes laboratorios para el área de enfermería tenemos por ejemplo para Marine Technology que es una carrera muy específica para quien quiere ser marino tenemos un simulador espectacular el más grande de toda la provincia entonces tengan la certeza de que los recursos que van a encontrar en el campus son de excelente digamos como calidad y obviamente para aportar en gran medida su educación y ya pues yo no sé como que más te digo alrededor de este tema pero la verdad pues ustedes lo irán viendo tenemos testimonios también en nuestro Instagram que creo que es una parte fundamental de uno escoger una institución que la gente hable por uno entonces ahí están también esos testimonios si los quieren escuchar con todo gusto ahorita les dejo nuestro Instagram para que lo ojen super bien mira aquí John Pérez pregunta ¿cuáles son las fechas de inicio? entonces aprovechando que esa era mi siguiente pregunta pues si quieras yo nos ponemos bueno chicos tenemos tres fechas de inicio al año tenemos enero mayo y septiembre digamos que es como encabezando las estaciones entonces enero sería invierno mayo sería encabezando el verano y septiembre sería encabezando el otoño excelentes cualquiera de las opciones que escojan usualmente los estudiantes latinos como no pasan tanto frío pueden llegar en mayo y en septiembre que son temporadas un poquito más amables en términos de clima y les va excelente pero cualquiera de las opciones que escojan está súper bien excelente bueno y aquí hablando de ese tema de clima estaba cerrando era el tema de los climas o sea cuéntanos acerca de cómo es el clima ya un poco la otra parte de la experiencia de este viaje que no es académica ya es la experiencia de la rut de la cotidianidad que se encuentra directamente ahí en Berri entonces ayúdanos un poco con esa información cómo es el clima la gente la ciudad como tal esa información que se complementa bastante bien bueno entonces les voy a contar taticos taticos que a mí me parecen súper disientes de Berri primero que todo el año pasado salimos como la ciudad más segura de toda la provincia eso es un estudio obviamente que trae bastantes cosas detrás pero en términos generales Berri es una joya es segura es muy bonita entonces tengan la plena confianza de que van a llegar a un lugar donde pueden pasear el perro a la hora que quieran donde pueden salir de rumba si quieren disfrutar o si van a Toronto y regresan tarde no se preocupen que van a estar súper seguros en términos generales Berri es una ciudad que está en crecimiento que ha pasado digamos un poco con las ciudades más grandes como por decir Toronto Vancouver que se llenaron un montón de estudiantes internacionales y obviamente están empezando a verse que los estudiantes dicen uy pero es que allá está todo el mundo yo quiero migrar cierto a otras partes entonces se está viendo que ciudades como London como Wealth como bueno o varias ciudades hacia el norte como Berri se están empezando a llenar de estudiantes internacionales entonces estas son ciudades en crecimiento Berri es un lugar donde están pasando muchas cosas digamos que empresas de manufactura de tecnología se están empezando a sentar entonces por ende podemos pues soportar también que estudiante que se granúe va a tener trabajo entonces es una ciudad mediana pero aún conserva muchas cosas de ciudad pequeña como no hay mucho tráfico entonces genial porque pueden transportarse súper fácil de hecho si tienen un carro pues van a poder llegar muy rápido a todas partes es una ciudad demasiado hermosa tiene un centro histórico tiene algo que pues no sé a mí me encanta hablar de eso pero tiene una cervecería que es súper famosa que se llama Flying Monkeys y es una experiencia hermosa ir y ver la fábrica probar las cervezas salir con los compañeros allá es una nota entonces bueno hay muchas actividades alrededor durante todo el año hay cosas para hacer porque somos un punto pues aquí está Toronto y tienen que pasar hacia arriba hacia el norte por Berry entonces ahí pasan bastantes personas así que por ejemplo en términos de hotelería turismo restaurantes bares etcétera hay mucho movimiento entonces por ese lado bastante útil para quien quiere conseguir trabajo medio tiempo y también para quien quiere hacer una vida bastante divertida festivales eventos de todo hay durante el año y bueno yo creo pues que en términos generales eso ahora cuando hablamos de estilo de vida y como de calidad de vida es más económico que pongamos otra vez a la primita Toronto de ejemplo es mucho más económico que Toronto estamos hablando de que en Toronto se consigue un puede ser una habitación privada por unos 1300 a 1500 dólares para nosotros en Berry eso está oscilando entre los 850 a los 900 dólares entonces es un ahorro que ustedes pueden ir viendo incrementado durante el tiempo y es importante también que uno pueda pues ahorrar en esas cositas entonces estás relativamente cerca de Toronto en una ciudad hermosa con buen desarrollo con oportunidades con calidad de vida no muy costosa en comparación con otras ciudades así que pues genial por ese lado creo que dije bastante super bien de hecho ese tipo de tips de costos de vida sobre todo de ciudades principales nos acostumbramos a hablar de Toronto Montreal Vancouver hace que pues se vea mucho más atractivo sobre todo por el tema del ahorro porque nos hemos dado cuenta que sí Canadá subió la solvencia el 7 de diciembre fue a raíz precisamente de eso de los costos de vida entonces al estar ya en una ciudad mucho más pequeña donde uno se puede ahorrar dinero en alojamiento que es el otro gran costo que uno tiene cuando estudia pues se ve el beneficio como tú ya lo mencionas a largo plazo o sea si comparamos 1300 menos 800 son casi 400 500 dólares mensuales de ahorro que se pueden invertir en otras cosas o irlos guardando también entonces sí es muy muy chévere directamente ese esa información por acá estoy viendo preguntas a ver hay gente Andrés Fonseca pregunta que se ha interesado en hacer un máster en Big Data o inteligencia artificial o análisis de datos los tenemos tenemos los programas uno más uno inclusive que se pueden mezclar para ti Andrés llámanos directamente al 317-669-6647 y ahí te vamos a empezar a dar esas guías para las cuales se sirven a ti para mirar este programa le preguntan por acá beneficios que pueden tener estudiantes al estudiar en una en una institución pública por ejemplo el PGWP el PGWP qué es eso y cómo se puede aplicar entonces ahí sí te pido un poco de ayuda qué es eso y cómo se come bueno el PGWP dime dime y desde tu punto de vista como college público pues obviamente están relacionados directamente listo bueno entonces el PGWP es una sigla para Postgraduate Work Permit qué quiere decir eso permiso de trabajo o posgraduación quiere decir que cuando yo estudio en un college público como lo es Georgian College todos nuestros programas al menos Georgian todos nuestros programas menos el programa de inglés tiene elegibilidad para el PGWP listo entonces empecemos por ese lado cualquier programa que escojan está súper bien si quieren obtener ese PGWP ahora hay una pues digamos que ese fue uno de los cambios recientes ahorita el 22 de enero estudiante que haga programas de un año va a obtener su PGWP por un año anteriormente también se manejaba de la misma forma el cambio ahora es que programas que sean de dos años también reciben de dos años su PGWP anteriormente era si hacías programas de dos años podías tener hasta tres años de PGWP entonces como que se está haciendo el espejo cierto un programa de un año PGWP de un año de dos años de dos años digamos que en grandes a grandes rasgos lo que los estudiantes necesitan es graduarse aplicar ese PGWP ya cuando tengan su diploma de graduación de Georgian ese es un proceso que igualmente pueden consultar con la agencia también también dentro de Georgian College hay algo que se llama el Seagull Center ahí lo van a ver porque van a tener que pasar por ahí para ir a clase ahí tenemos un equipo de personas que pueden ayudarles por ejemplo a decirles en dónde encuentran la información para aplicar el PGWP porque nosotros puntualmente no podemos asesorar en temas migratorios pero podemos decirles dónde encontrar la información entonces esa es una gran ayuda pero en términos así generales lo que hacen es terminan el proceso de obviamente de su graduación reciben su diploma y aplican ese PGWP corran con esa aplicación tiene que hacerlo lo más pronto posible para que puedan tener su buen tiempo para buscar trabajo yo siempre recomiendo que no se queden hasta el último momento sin buscar trabajo sino que empiecen dos meses antes tres meses antes a mirar opciones cuáles son esas ofertas manden la hoja de vida en momentos como estratégicos yo digo bueno me falta un mes para graduarme empiezo a moverme de una vez para eso está también ese soporte del área de carrera para que ustedes lo hagan de la mano de ellos pero PGWP es básicamente eso obviamente yo sé que muchos vienen por PGWP porque eso después les va a ayudar con ese proceso migratorio así que reconfirmo con los cambios del gobierno del 22 de enero estudiantes de Georgian College no se van a ver afectados con su PGWP quien estudie recibe su PGWP listo perfecto muchísimas gracias por esta info ya para ir cerrando y empezar a responder preguntas cuéntanos por qué la gente debería estudiar en Canadá y no en otro destino bueno si hablamos de Latinoamérica yo diría primero la cercanía eso es algo muy importante porque nosotros por ejemplo desde Colombia tenemos un vuelo directo a Toronto en un solo vuelo haces todo tu proceso eso facilita mucho esos momentos donde uno o está urgido para llegar a la casa o tuvo alguna novedad y tiene que volver a Colombia entonces por ese lado no vas a estar al otro lado del mundo segundo multiculturalidad eso podría sonar muy cliché pero sinceramente lo primero que hacemos nosotros como latinos es ir a buscar nuestra comunidad porque uno necesita un ancla donde esté entonces esa ancla muchas veces es mis compañeros de Colombia mis compañeros de Perú de Ecuador de México que entienden mi cultura que celebran a lo mejor los mismos eventos que yo por ejemplo los mismos festivos que la Virgen que si eres religioso que si te gusta todo lo que lo que tenemos en común muy posiblemente ellos también entonces uno siempre busca un poquito de eso pero también cuando uno quiere ir y conocer cosas nuevas las tienes a la mano entonces es un lugar donde te puedes sentir muy en casa y eso es importante pero también puedes ir y comer con tu amigo italiano a lo mejor aprender un poquito del idioma de tu amigo turco hay muchas posibilidades entonces se lleva uno como esa esa riqueza en el corazón y se los digo yo que trabajo con gente de muchas partes del mundo a nivel laboral sirve cantidades inmensas porque uno aprende mucho cómo tratar no solamente lo otro pero cómo hacer negocios cómo conseguir que esa cultura no sea una barrera sino vamos como algo que nos ayude a ser como cada vez más grandes como equipo entonces eso es genial tanto para la vida personal como laboral y bueno pues digo yo que Canadá en términos generales es un país que ofrece muchas riquezas que les ofrece a ustedes paisajes hermosos pero que también les ofrece estabilidad que es muy justo al momento de otorgarle a alguien su residencia que le va a permitir cubrir una cantidad de necesidades que a lo mejor en Colombia no encuentra por ejemplo de seguridad de estabilidad laboral de tener por ejemplo acceso a cosas un poquito diferentes a las que tenemos acá entonces es una excelente oportunidad Canadá yo pues llevo un par de años trabajando para Canadá viví en Canadá y pues la verdad para mí es un destino hermoso yo lo llevo en mi corazón y ahí se me metió la parte personal pero yo lo mantengo muy profesional yo amo Canadá y se los recomiendo a ojo cerrado es un destino espectacular y bueno los paisajes son geniales perfecto y por último cuéntanos por qué escoger Georgian College bueno quiero empezar con algo no por eso es que escojan Georgian sino que se me olvidó decirles que todos los programas cuando ustedes pagan el tuition es decir el valor del semestre tienen incluidos el transporte entonces cuando estén en Bury ustedes se transportan gratuito listo ahora no por eso van a escoger Georgian pero digo yo que Georgian de verdad es una institución primero que es de altísima calidad tenemos un equipo trabajando para que hayan acreditaciones constantemente la conexión con la industria es impecable tenemos un presidente que está todo el tiempo trabajando en diferentes áreas para por ejemplo cubrir no solamente esa parte intelectual sino también por ejemplo hacer un poquito de conexión que traigan cosas nuevas que se vean más muestras culturales entonces es muy bonito el ambiente en donde se estudia y bueno pues la cantidad de programas que tenemos los incentivos económicos la facilidad de que están en una ciudad hermosa y con muchas oportunidades y yo digo que también hay que reconocer que el equipo humano que hay detrás de Georgian es bastante cálido es gente súper profesional incluso tenemos gente que ha trabajado directamente en el gobierno entonces pueden darse una idea de cómo se rige todo dentro de Georgian si es gente que ha trabajado del gobierno y pasó a college público son personas que saben muchísimo de educación y que saben cómo manejarlo entonces ustedes estén seguros de que están poniendo sus manos y sus intenciones de hacer una carrera y de una vida mejor en gente que de verdad sabe lo que está haciendo y bueno pues yo creo que todo es un plus que te reciban con una sonrisa que haya calidez que hayan eventos donde tú te integres entonces todo el año tenemos esto de hecho es muy divertido me encanta decirlo porque yo estuve en el intake o en el inicio de semestre de septiembre y hay una cantidad de caseticas de un montón de servicios porque tenemos muchos servicios al interior de Georgian y tú vas pasando por cada casetica y te dan una muestrica o te cuentan cómo puedes hacer por ejemplo tal cosa gratis o inscríbete acá y te damos descuento en tal cosa entonces ustedes tienen acceso a miles de servicios tutorías pueden incluso si están un poquito dudosos de su nivel de inglés hay un centro donde pueden hacer como unas clasecitas de inglés gratuitas les enseñan por ejemplo clases de matemáticas tenemos un lugar para rentar computadores completamente gratuitos así se pueden llevar hasta ocho horas el computador tenemos un centro de bienestar tenemos una línea de salud mental mejor dicho hay ahí de todo entonces para mí Georgian y Canadá es de verdad un destino muy 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 chévere muy recomendado perfecto y muchísimas gracias por esos dos tips por animar la gente obviamente para que se den cuenta de que Canadá me he dado cuenta de varias cosas últimamente sobre todo en redes sociales que muestran mucha información de que Canadá brinda todo gratis casa mercados muebles hay información que no hay que tragarla entera Canadá ofrece muchas cosas de migración muchos proyectos sobre todo en familia y sobre todo que hay dos preguntas aquí en temas familiares que voy a responder que hacen que si Canadá da garantías para migrar pero obviamente detrás de eso hay una inversión fuerte de parte de nosotros como estudiantes internacionales que se va a ver garantizado en un futuro cercano dos años en donde se gradúen por ejemplo en Georgian College y tendrán un PGWP por dos años más se van a poder quedar cuatro van a cumplir ciertos procesos o requisitos provinciales y se van a poder apalancar con un abogado migratorio en Canadá entonces a lo que hoy es de Canadá si ofrece muchas cosas buenas y detrás de eso pues hay un esfuerzo de parte de ustedes los estudiantes que a través de nosotros les vamos a ir guiando para que puedan cumplir esos sueños y es aquí donde quiero empezar a responder algunas preguntas dos puntualmente que tienen algo en común que me gustaría responder Natalia Correa pregunta buenas noches en el caso de familia como sería y Anonymous no tuviste la oportunidad de registrarte pero pregunta algo similar tengo una bebé de 18 meses que facilidades tengo para viajar en familia bueno dentro de las novedades del 22 de enero que tuvo Canadá para parejas si tuvo cambios trascendentales anteriormente podíamos aplicar a un programa de diploma un postlado de diploma y viajar en familia ahora Canadá lo reajustó y para poder viajar en familia porque aún se puede hacer hay que aplicar a maestrías ya que es otro rango totalmente distinto que excede a Georgia es cierto pero nosotros vamos a poderlos guiar entonces la idea es que Canadá sí ofrece alternativas para familias y es ahí donde se cuenta con este conocimiento y con las alianzas con las universidades quienes ofrecen ese tipo de programas que se ajustan a estas nuevas reglamentaciones en el día de hoy queremos mostrar una alternativa bastante importante con Georgia porque así como lo mencionaba Lina la gran cantidad de gama de programas que ellos manejan es impresionante generalmente los colleges manejan tres, cuatro áreas de estudio pero Georgia maneja una cantidad que los cuadruplica es impresionante la cantidad de opciones en donde nosotros como agencias nos apalancamos con ellos para poderles brindar ese estudio detallado que se necesita por ejemplo el tema de lo de marinero es impresionante cierto hay otros tipos de programas como enfermería también de child care de all care que se pueden manejar directamente entonces aprovechen este tipo de opciones a través de estas conferencias y eventos para que se puedan contactar con nosotros vuelvo y repito el número 317-669-6647 está en el buzón de chats que lo dejé por escrito para que lo guarden y se puedan comunicar con nosotros y ya para ir cerrando Lina tengo una pregunta puntual de repente si nos puedes ayudar si lo conoces si no obviamente lo podremos manejar con tiempo que cuáles son los requisitos para prácticas en enfermería entonces de repente si los conoces bien para prácticas en enfermería si para me imagino es que prácticas de enfermería me imagino que es para estudiar o algo relacionado a enfermería bueno entonces relacionado con la práctica para el programa de enfermería nosotros tenemos algo que se llama clinical placement sabes una cosa aquí se me han ido ocurriendo cosas que no he dicho que no he dicho pero Georgian College cuenta con nueve tipos de práctica obviamente la práctica más conocida es el co-op pero en este caso por ejemplo para el área de la salud se llama clinical placement entonces es como ubicar al estudiante para que haga más o menos de uno a cuatro meses eso depende de la oferta entonces una práctica donde pues ellos obviamente adquieran todos los conocimientos que necesitan que también como que se expongan a situaciones que de pronto en el programa no se ven tanto a pesar de que nosotros tenemos como les dije laboratorio de enfermería y los intentamos tener como muy al tanto de cómo cómo es la vida real y pues cómo cómo funciona su carrera en la vida real no hay cómo estar dentro de esa práctica para uno poder saber exactamente cómo funciona y más por ejemplo si hay gente que va para enfermería pero viene de trabajar por ejemplo en Colombia no saben tanto cómo es trabajar en Canadá entonces también excelente oportunidad de conocer esto me gustaría decir algo más de la práctica si me permite si es que nosotros tenemos una digamos de lo que te dije ahorita que tenemos diplomas y certificados dentro de esa parte de diplomas hay algo que se llaman diplomas avanzados son programas de tres años y cuando tienen práctica que sería la práctica co-op hay hasta programas que pueden tener hasta tres periodos de práctica entonces miren qué chévere cada práctica profesional en Georgia dura cuatro meses así que si tienen hasta tres sería un año completo de práctica obviamente esto varía por programa es una cosa que hay que mirar muy bien pero si tienen la oportunidad de acceder a programas que tengan hasta tres prácticas es muy buen dinero que van a ganar se están ganando más o menos entre 9.500 dólares por cada práctica así que imagínense tres es genial entonces si es bastante interesante me extendí pero me vine a acordar apenas mi información es bastante buena porque es que la gente que está conectada se va a poder dar cuenta que las oportunidades que ofrece Georgian son bastante amplias o sea nos quedamos realmente cortos y una hora de lo que llevamos casi hablando se nos hace muy corto para explicarles cada tipo de programa que hay entonces para poder ahondar ¿cierto? nosotros hacemos el primer filtro y ya a medida que vayamos avanzando pues contamos con Lina para que podamos darles ese detalle de todos los beneficios que ofrece Georgian entonces ya para ir cerrando Lina muchísimas gracias por tu tiempo por ser tan amable y tan querida con todas esas preguntas que se hacen porque pues la gente tiene muchas expectativas y a veces no saben a quién acudir entonces con hace estudios esta empresa llevaba 14 años en este gremio académico de educación internacional contamos con la experiencia y con los aliados así como Georgian para poderles brindar a ustedes la información como les mencioné que para mí es muy importante es información bastante responsable ustedes van a hacer una inversión no solamente en dinero sino en tiempo y inversión de vida y obviamente la contraprestación es el esfuerzo que ustedes van a hacer para viajar a Canadá una cultura diferente la van a ver representada en unos 3-4 años en donde ustedes con ese esfuerzo pues tienen esa retroalimentación entonces Lina por eso muchísimas gracias si quieres algunas palabras para despedirte claro que sí bueno primero mil gracias este espacio es súper chévere me encanta que sea así como pregunta por pregunta yo a veces como que con las como cuando es muy amplio uno no sabe bien qué decir así que aquí es conciso vamos al grano es información que el estudiante realmente necesita quiero decirles dos cositas primero siempre asesórense muy bien no escatimen en esa parte porque ahora hay mucha información por ahí digamos que las redes sociales puede con todo ese es como el dicho colombiano que nosotros pues las redes sociales tiene de todo y no siempre quiere decir que esa sea información de calidad inviertan tiempo a entender cómo funciona cada proceso es único y tanto AC como Georgian trabajan juntos para ese beneficio de ustedes que no 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 Gracias.